Pedro Bresi, un poco comentame cómo se va Facundo Conta del circuito después de todo este golpe tan fuerte que ha tenido. No te puedo decir cómo se va, lo único que te puedo decir es que yo llego con el automédico yo estoy apostado en la pista con el automédico y me indican que salga porque hay un golpe fuerte. Cuando llego, encuentro un auto que chocó de frente contra las gomas y los muros y bueno, cuando me acerco, por suerte, el piloto enseguida me dijo Pedro, estoy bien, estoy un poco dolorido no he perdido el conocimiento en ningún momento así que bueno, lo sacamos, lo trajimos acá, lo estabilizamos o sea, hicimos todas las medidas y ahora lo trasladamos a un centro de complejidad que tenga imágenes resonancia magnética, ecografía, todo el tipo de imágenes que se hacen para una situación así. Pedro, ¿qué dolores presentaba o te decía él después producto de la fuerte desaceleración? Le dolía hasta el cabello. Pedro, y ahora pensando en los análisis previos que se le pueden hacer ¿puede quedar internado producto de la observación? Sí, sí, tranquilamente. Tiene muchas posibilidades de quedar internado de observación. ¿Después las medidas de seguridad del auto respondieron bien, Pedro? Sí, si no se hubiese lastimado mucho. Me estaban diciendo los corredores canapinos de eso que el auto supera 200 kilómetros y chocar contra... tener una desaceleración de 200 kilómetros a cero es... las medidas de seguridad respondieron muy bien. Pedro, gracias por todos esos conceptos para Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana y no tener que lamentar una situación como esta. No. Gracias a ustedes, saludos a César.